hola buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de profesor de bueno recordar nuestra página web tenemos miles y 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 miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática y química encontramos con el curso para ser las auténticas máquinas de los vectores en el espacio bueno que vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer un formulario de producto mixto para ahí los dejaré la lista reproducción para ser las auténticas máquinas de los vectores en el espacio pero también los formularios que estamos creando vale para mí es muy importante como sabéis vuestras opiniones y quiero que me dejéis ahí los comentarios que os parecen este recopilatorio de fórmulas que estamos haciendo que viene genial para la hora de repasar vale tengo mañana examen y tengo que repasar producto mixto viene genial este vídeo que hace unas semanas que no lo estudio y tengo que repasarlo viene genial este vídeo que tengo selectividad bien es este genial este vídeo que estoy en la universidad tengo repasar viene genial este vídeo bueno como podéis ver viene genial este vídeo bueno entonces vamos a hacer el producto mixto que su notación la notación es muy importante es de tres vectores entonces metemos los tres vectores así entre corchetes siempre que nuestro ojo matemático a partir de hoy vea esto de aquí pues dice hoy es sergio el producto mixto bueno entonces cómo se hace el producto mixto bueno como siempre lo mejor es verlo con un ejemplillo nos dice el problema ejemplo calcula producto mixto de u 101 v 0 1 1 y w 0 2 0 bueno como lo hacemos pues el producto mixto es muy sencillo ya veréis es simplemente calcular el determinante vale metemos los tres vectores si en orden en el determinante y ya tendríamos el producto mixto 0 2 0 como sé que sois todos ahí en casa unas auténticas máquinas del cálculo de determinantes pues vamos a hacer rapidillo que no me quiero entretener en cosas secundarias para mí uno por uno por cero es cero bueno voy a hacerlo despacio que yo la valía espalda si no porque ponga a charlar pero por dos por uno es cero sí más cero por cero por uno este bien menos las otras diagonales yo lo hago así recordad pero podéis hacer por el método que queráis uno por uno por cero es cero más uno por dos y por uno es dos bien y más cero como podéis ver este ejercicio era muy sencillo porque ya que lo voy a hacer yo con muchos ceros y unos para no complicarme entonces sería cero menos dos igual a menos dos bueno pues una vez que sabemos el realizar el producto mixto lo siguiente que vamos a ver es las propiedades vamos a ver la propiedad más importante venga entonces la propiedad más importante propiedad más importante del producto mixto cuál es bueno pues es vamos a poner lo importante sí bien es si tres vectores son con planarios su producto mixto es igual a hacer vale y qué significa que tres vectores sean coplanarios o qué significa la palabra coplanarios muy buena pregunta es la mejor pregunta que me podéis hacer significa que están en el mismo plano e imaginaos que este vector hubo está aquí que este vector v está aquí esto es un plano si esto tan bonito que dibujar un plano y entonces el vector w está ahí luego si son con planarios es su producto mixto será igual a cero si no lo son pues su producto mixto no será hacer bien muy interesante sobre todo para temas posteriores entonces vamos a hacer un ejemplo igual que siempre que yo creo que es como mejor se ve vale y nos vamos a preguntar deduce si u 101 lo que se v 0 1 0 y w va a cambiar los vectores no va a poner los mismos antes 2 0 1 son coplanarios para entonces que tenemos que hacer muy bien muy bien muy bien en casa tenemos que meter a hacer el producto mixto es decir el determinante de estos tres vectores y si el determinante me da cero son coplanarios los tres vectores están en el mismo plano es muy importante la palabra coplanarios vamos a subrayar la época vamos a utilizar mucho y si da distinto de cero los vectores no son coplanarios no están en el mismo plano y ya estaría vale entonces venga vamos a hacerlo yo quiero que me hagáis vosotros y hacer un pause y luego me comentáis en los comentarios si lo habéis clavado o no la mezcla oye sergio lo he clavado ya está hecho venga pues vamos a corregirlo voy a ir un poco alegre es si veis que voy muy rápido y os perdéis pues oye siempre podéis dar la cámara lenta que mola mucho bueno determinante sería uno sí más cero más cero bien menos sí que se me pongo a reírme y me pongo nervioso sería 2 si 0 y 0 más 0 y más cero bueno va a repasar el determinante sería uno va a volver a copiarlo 1 0 1 por esto haciendo mentalmente 1 0 0 2 0 0 perfecto entonces sería 1 menos 2 igual a menos uno que es distinto de cero luego los tres vectores no son coplanarios bueno si esto es interesante que tres vectores sean coplanarios lo que es más 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 interesante saber si cuatro puntos están en el mismo plano es decir si cuatro puntos son coplanarios como creéis que lo haríamos venga ir pensando mientras pasamos a la siguiente pantalla vamos máquinas y que me dicen por el penganillo que no está suscrito y no tienes activada la campaña así que venga a darle caña aquí de caja bueno vamos a aprovechar como decíamos una propiedad del producto mixto para hacer un ejercicio muy interesante vale deduce si los siguientes puntos son coplaneros es decir si los siguientes que los siguientes cuatro puntos son coplanos hay que saber que tres puntos siempre está en el mismo plano no os preocupéis porque el tema siguiente vamos a ver ecuaciones de recta vacaciones del plano ya veréis qué bonito y eso va a quedar súper clarinete también vamos a aprender otro método para hacer este ejercicio pero a mí me gusta mucho este método para comprobar si cuatro puntos son coplaneros no está de más de aprender dos métodos porque nunca sabemos cuál es más útil en un tipo de problemas y otro más útil seguramente el otro mal entonces cuantos más recursos tengamos más fáciles son la resolución de problemas bueno entonces nosotros sabemos que los cuatro puntos nos preguntan si está en el mismo plano el punto a si el punto b por ejemplo el punto c y el punto de bueno entonces estarían en el mismo plano si el vector a ve si el vector lo veis no el vector hace sí y el vector a de son coplaneros está en el mismo plano entonces ya de lo que tenemos que hacer es hacer el vector a ve que será b menos a hacer el vector hace que se hace menos al vector a de que será de menos a luego comprobar si esos tres vectores son coplaneros es decir hacemos un producto mixto y si nos da cero son coplaneros bien podéis estar preguntando en casa podríamos haberlo hecho a b b c c d es indiferente vosotros tenéis tres vectores los que sean y comprobar es mejor siempre recordar pivotar respecto a uno yo le dijo la llamo ave hace ya de para no liarme para seguir un orden simple y llanamente pero si queréis hacerlo de otra manera no lo prefiero a ve a d b c y podéis bueno entonces me dejo rollos y vamos a ellos hacemos el vector a b que es b menos a si menos 4 0 1 menos 1 menos 2 1 bien el vector hace que esté menos a yo os recomiendo que hagáis vosotros este ejercicio y luego en los me dejéis en los comentarios si lo habéis hecho bien o no lo habéis hecho bien bueno me pongo a hablar a veces y no puedo estar a dos cosas a la vez entonces sería de menos bien entonces sería 0 menos 3 0 menos el punto a que es 1 menos 2 1 pues hacemos esas operaciones menos 4 menos 1 cuidado sergio nal y espalda a la hora de arrestar 0 menos menos 2 que es más 2 2 1 menos 1 0 y aquí lo tengo hecho aquí en sucio así que no va a tener problema menos 4 1 más 2 3 sí y 2 menos 1 1 menos 4 3 1 bien sí y 0 menos 1 menos 1 menos 3 menos menos 2 que es más 2 menos 1 y 0 menos 1 menos 1 pero ya tenemos los tres vectores y ahora hacemos el producto mixto de esos tres vectores si me van 0 y los cuatro puntos son coplanarios porque los tres vectores son coplanarios y si no no son coplanarios menos 5 2 0 menos 4 3 1 menos 1 menos 1 menos 1 bueno calculamos ese determinante va a hacerlo rápido y bueno rápido voy a hacerlo bien mejor en el sergio que luego tendrá las prisas en la alias para menos 5 por 3 y por menos uno es 15 si menos 4 por menos uno por cero es cero menos uno por dos y por uno es menos dos bien menos cero por tres por menos uno es cero uno por menos uno por menos cinco es más cinco sí y menos uno por dos y por menos cuatro es más ocho vale entonces nos quedaría a 15 menos dos que es 13 si mal número si no crece menos 13 igual a cero mira qué suerte hemos tenido que en los cuatro puntos son coplanarios pero vamos a subrayar y nos vamos a poner ahí muy bien bien grande que nos lo merecemos bien entendido bueno muy importante esta propiedad y sobre todo muy importante la palabra coplanarios recordar que el vocabulario y la anotación matemática es muy importante esto significa que es producto mixto y el vocabulario también es muy importante porque a veces nos ponen o denunciado un ejercicio y como no sabemos interpretar lo que nos están pidiendo no sabemos hacerlo aunque realmente si sepamos hacerlo así que mucho cuidado con el vocabulario coplanarios que están en el mismo plano guarda acordaros de la chapa cruz di con ortogonales que son perpendicular ortogonal y perpendicular es lo mismo no os preocupéis jajaja que sergio chapas está ahí a full siempre venga vamos a por la siguiente campaña la campaña así vamos a por la siguiente pantalla y vamos a ver los volúmenes bueno vamos ahora acabamos ya con los volúmenes volumen del paralel epípedo de bonita palabra es el producto mixto de a b a c a d entre valores absolutos importante vale es importante porque si a nosotros recordar los volúmenes siempre tenemos que ponerlos o expresar los positivos si nos da 5 será 5 unidades cúbicas si nos dan menos 7 serán 7 unidades cúbicas pero también tiene una importancia que la veremos luego y luego cuando hagamos ejercicios clásicos de examen por eso hay que remarcar los haría fuego para que no se nos olviden esos valores absolutos bien el volumen del tetraedro es un sexto del volumen del paralel epípedo bueno un sexto de lo que teníamos arriba y ya está como siempre en las fórmulas lo mejor es verlo con ejemplos tenemos aquí uno dice calcular volumen del tetraedro definido por el punto a b c bueno entonces tendremos que hacer esta fórmula de aquí primero el vector a b que es b menos a luego el vector hace que este menos algo el vector a de que es de menos a haríamos el producto mixto luego calcularíamos su valor absoluto y luego el resultado lo decidiríamos entre 6 y pondríamos unidades cúbicas que no se nos olviden las unidades bien entonces lo va a hacer yo pero a mí me gustaría que lo hiciese vosotros y luego comprobar 6 las soluciones que desea yo de sergio que lo he clavado bueno el vector a b es b menos a el vector hace este menos a y el vector a de que es de menos a bien venga vamos a hacer y b menos a sería 2 1 3 menos a que es 1 0 0 si el vector c menos a es 1 1 0 1 1 0 menos 1 0 0 si bueno 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 que aquí la liamos parda rápido y ya bien luego el vector de menos a sería 1 1 1 menos el vector a que es todo el rato el mismo sergio está mirando de arriba cuando puedes mirar a vieja arriba y sería 2 menos 1 que es 1 1 menos 0 que es 1 y 3 menos 0 que es 3 bien este otro 1 menos 1 que es 0 1 0 y el siguiente sería 1 menos 1 que es 0 1 menos 0 1 y una vez que tenemos ya los tres vectores calculamos el producto mixto a b a c a d colocamos los tres vectores en un determinante 1 1 3 0 1 0 y calculamos ese determinante yo lo hacer por sarros copiando las dos primeras filas pero que cada uno que lo haga como le da la jana para que ya somos auténticas máquinas de los determinantes lo va a ser alegre uno por uno por uno más cero más cero menos cero más cero más cero más entonces el determinante da uno y ya sólo nos queda sustituir los volumen del tetraedro es igual a un sexto por el valor absoluto de uno yo me gusta y remarcarlo porque es lo que si hay un tipo de problemas que es eso si nos lo comemos ya lo veremos más adelante y entonces sería igual un sexto por uno que es un sexto de unidades cúbicas ya sólo nos falta remarcarlo y ponernos un muy bien bien grande bueno tampoco bien grave que el ejercicio tampoco es que puede ser súper complicado no sobre todo teniendo ahí la fórmula estos ejercicios que son de fórmulas tener mucho cuidado porque si os sale esto del examen hombre no va a valer cinco puntos ojalá pero mejor vale 0 75 medio punto entonces medio punto que tenéis que meter en la búsaca fijo y esto es una pérdida puntos si no sabemos bien las fórmulas bueno otra cosa recordar que aquí tenéis la lista de reproducción para ser los auténticas máquinas de geometría en el espacio también tenéis todos los formularios que estoy creando del profesor 10 de mates y para mí es muy interesante vuestros comentarios me decís si habéis clavado este ejercicio o lo que sea que os parecen estos recopilatorios de formularios que estoy haciendo que yo creo que vienen bien para que vosotros hagáis vuestros propios formularios y vayan es recordar que los formularios yo creo que los túnez es decir yo hago este formulario pero a mejor vosotros apuntáis ahí cuidado ojo con el valor absoluto cosillas que vosotros tenéis que poner hablar con vosotros mismos siempre en el formulario los formularios tenerlos fenomenales es muy importante porque según van vamos avanzando en la asignatura a lo mejor dentro de dos temas tenemos que repasar este tema otra vez si tenemos un buen formulario vamos a tardar poco en repasarlo o luego cuando tengamos la selectividad por ejemplo tenemos selectividad pues buscamos el formulario de web mira en un par de horitas o menos tiempo me he repasado todo el tema de vector si tengo que andar buscando formas por un lado fórmulas por el otro por arriba por abajo en el bolsillo del pantalón como llevar yo siempre las fórmulas pues nos vamos a perder más tiempo buscando las cosas que estudiando entonces yo creo que este tipo de formularios viene muy bien por eso me he decidido a crearlos pero se quiere creando más o menos dependiendo de la incidencia que tenga así que hay los comentarios quiero que me lo digáis y muy importante si estáis dando el tema en clase ya lo sabéis compartirlo por los grupos de whatsapp pues venga continuemos con el siguiente vídeo que es un ejercicio con varios recopilando varios ejercicios clásicos de vectores os va a encantar y eso es todo amigos bueno ya sabéis si el vídeo os ha gustado darle al like sobre todo suscribiros 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 y activar la campanilla muy importante porque en época de examen ya sabéis subimos muchos ejercicios clásicos 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 de saben y nunca se sabe ya está hecho pues venga vamos a por el siguiente máquina